Hola, buenas noches. Hacia 1498, no hay seguridad del día ni el año en que el adelantado Bartolomé Colón, hermano del gran almirante, fundó sobre la margen oriental del río Osama, una ciudad a la que bautizó con el nombre de Santo Domingo en honor al Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, cuyos integrantes son los frailes conocidos como dominicos o dominicanos. Esta es la historia. Fray Cipriano de Utrera es de opinión de que otras dos razones también influyeron en la escogencia de dicho nombre. A saber, que el día en que el adelantado Bartolomé Colón llegó al lugar donde se erigió la pequeña villa era Domingo, y la otra, que el padre de los Colón se llamaba Domingo. En 1502, tras ser devastada por un huracán, el gobernador Fray Nicolás de Ovando dispuso que la ciudad de Santo Domingo fuera erigida sobre la margen occidental del río Osama, donde se encuentra actualmente. La isla española, bautizada así por el gran almirante, porque sus valles y vegas eran de las más hermosas del mundo y cuasi semejables a las tierras de Castilla, tuvo por ciudad principal y asiento de sus principales autoridades a la ciudad de Santo Domingo, luego conocida como Ciudad Primada de América. Durante varios decenios del siglo XVI, el territorio insular fue conocido como isla española, sin embargo, a partir de 1550, en diversos documentos, también se le identifica como isla española o de Santo Domingo. Este último nombre finalmente se impuso en razón de la importancia que adquirió en el viejo continente la ciudad primada de América, siempre llamada Santo Domingo, sin el Guzmán. Aquí se estableció la real audiencia de Santo Domingo, y cuando se elevó la sede episcopal, se le llamó Arzobispado de Santo Domingo. Desde inicios del siglo XVII, a los oriundos de la isla de Santo Domingo, se les conoció, según consta, en una real cédula de 1621 y en varios documentos postreros, con el gentilicio de dominicanos, que deriva del sustantivo domingo. Así, el pueblo de Santo Domingo, ciudad de Santo Domingo e isla de Santo Domingo fueron siempre identificados sin el Guzmán. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba isdongra1, y al correo historia dg, arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.